Amigos de La Tijera Lucha Libre, nos encontramos con Heroína. Heroína, hoy no se llevan el triunfo, pero sí te llevas el cariño de la arena en esa. Creo que fue lo que más les dolió, que la gente estaba conmigo de todos modos. Y wow, me siento bien agradecida, que es la primera vez que vengo aquí. Y la gente muy, muy feliz ya conmigo. Estoy más que agradecida. Importante para Heroína recibir estas muestras de cariño, estas muestras de reconocimiento hacia su trabajo. Sí, pues tantos esfuerzos y tantas lágrimas que a veces para llegar a algún lugar nos cuesta. Pero con el cariño de la gente me quedo fascinada. Hoy al parecer se empieza a generar una rivalidad, una tensión ahí con varonesa. Te buscaba en todo momento. ¿Qué le puedo decir? Desde el momento en que la gente no la quería, por más que la ayudaban y así, la gente estaba conmigo. Yo creo que para lo que quiera la señorita está muy disponible. ¿Dónde puede encontrar el público de Heroína? Estoy en Facebook como de los abritas y en Instagram igual la roba de los abritas. Muchas gracias.